El proyecto tiene que ver con la política de Estado, es decir, con el desarrollo sostenible que se está dando con problemas de seguridad alimentaria, problemas que existen a nivel internacional, tiene que ver con lo que es calentamiento global y nosotros tenemos que garantizar la pesca como una alternativa de sustento. Este proyecto lo voy a someter a convocatoria en Fundación Bavaria. Este producto necesita un proceso agroindustrial que tanto hace falta en nuestra región, ya que la economía de nuestro municipio más que todo se vale de la pesca. Y si nosotros agroindustrializamos este producto, vamos a competir a nivel mundial, vamos a generar empleo y vamos a contribuir con la crisis alimentaria que se nos ha decidido. Le voy a hablar un poquito de la parte de transformación para ver por qué es importante convertirlo en filete. Nosotros vendemos el pescado también al por mayor, por lo menos lo vendemos así entero, en esta forma, al por mayor vendemos el kilogramo a 4.500. Pero en estos momentos, el estado del arte, nosotros le hacemos una pequeña transformación que en este valor así vendemos el kilogramo a 6.000 pesos. Pero si nosotros convertimos el filete de pescado como este que observamos aquí, que este está para la venta, el valor promedio en el mercado de un kilogramo de filete de pescado tiene 14.000 pesos. Después que nosotros tenemos ese filete, nos quedan prácticamente lo que es cabeza, cola y la parte de las vísceras. Nosotros con cabeza, cola y vísceras, con un proceso de deshidratación, convertimos estos subproductos en harina. Esa harina la utilizamos como materia prima para la preparación de un alimento alternativo. ¿Cómo fileteamos nosotros? Es muy sencillo. Tomamos el pescado, vean ustedes, y vamos sacando la parte para eliminar toda la parte de la espina, como vemos aquí, y vamos sacando el filete. Pero esto lo estamos haciendo en estos momentos en forma mecánica. Entonces, ¿por qué queremos y por qué le solicitamos la ayuda a la Fundación Bavaria? Para obtener unas máquinas que nos permitan realizar este proceso, que se agilice más un proceso y también nos permite trabajar la parte de inocuidad, que es muy esencial en los tipos cuando vamos a trabajar con mercado a nivel internacional en los procesos, digamos, de comercialización. Entonces, este es un producto ya acabado y esto es lo que nosotros queremos vender en nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias.